¡Suscríbete! Así que, bueno, va a ser el siguiente mundo que visitemos. Vexen ya no está entre nosotros. Sí, Vexen ha ido. Sora ya ha llegado... Ah, hasta ahí, vale. Ya le queda muy poco a Sora, entonces... Ya estábamos a punto de llegar al final. El gran problema es Sora. Vexen ha demostrado que no sea un combate para él, pero todavía está bajo control de Nominé. Pero no podemos eliminar a Sora, ¿no? Correcto. Para nuestro superior, él necesita el herido de la luz. Cuando la luz pierde la vista de su camino, podemos encontrar uso en la oscuridad. Lo que debemos hacer es obtener la oscuridad. Es... Riku, por supuesto. Por supuesto. Solo una carta. Esa es la izquierda. Si sigo esto... ¿Seré libre de la oscuridad? Si, no hay que hacer los maestro, en el momento de su camino. Si no hay que seguir, De acuerdo. Bueno. Pues parece que Sora ya esta muy arriba... Está a punto de enfrentarse a Marluxia. Le quedarían dos mundos solo. Y bueno... Mientras tanto, con Riku estamos... en el número cuatro. Eso quiere decir que también, estamos ya bastante al final. Estamos muy cerca. Nos quedan... tres mundos solo. Aparte del siguiente... Que es el de Hércules. ¡A ver, vamos a visitar a Hades y a todo el mundo! Bueno, en realidad solo vamos a luchar contra Hades. No vamos a encontrar ni a Claude ni a ningún otro. Una lástima, por cierto. ¡Y bueno, ya está! ¡G Depression, Alton! ¡Jefe! ¡Pero que me la lleve si puedo experiencing tu cuerpo! ¡Nosotros somos un T-A-MG! ¡Ohora que tenemos en cuenta al T-A-MG! ¡Soy a un T-A-MG! ¡Eso está! No es un T-A-MG! ¡Eso es que no es nada! ¡Soy a una cámara! ¡Préjate la llave de la trastaca! ¡Es�� porque si algo está seguro, ¡os no! ¡Y bueno! Bueno, ya sabéis, ahora mismo voy a echar un vistazo rápido al mapamundi, a ver dónde está más o menos la casilla en donde voy a enfrentarme a Hades. A ver, esta vez está... Vale, tengo... Está bastante lejos y bastante separadas. Vale, supongo que aquí estará el reposo y aquí donde vamos a enfrentarnos al dios del inframundo. Personalmente es mi malo favorito de Disney. ¡Esto es el mejor malo que hay, por lo menos, de Disney! ¡Es la hostia! Y, bueno, a ver, tengo que ir ahora todo hacia la izquierda. A ver, hacia la izquierda. Y, bueno, como os habréis dado cuenta, a Riku solo le quedaba este naipe. Eso quiere decir que después, una vez termine este mundo, que de alguna manera tendremos que obtener otros naipes mundo, porque todavía nos quedan tres plantas. Y, bueno, eso quiere decir que nos enfrentaremos a un miembro de la organización, que va a ser bastante complicado. Y que, por ese motivo, voy a hacer eso en un vídeo... Bueno, en el siguiente vídeo. En este voy a dedicarme a subir de nivel. ¡Esto es algo que se encuentra en un vídeo! No, 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 yo la he dado cuenta de que nos disconnected. ¡Esto es lo mejor! También voy a hacer un combate de prueba para echar un vistazo a la baraja de Riku que tiene en este mundo. Ya sabéis que en cada mundo es distinto y en algunos pues tienes una baraja cojonuda y en otras que tienes lo que se podría decir una M, pero vamos, una M bien grande. Voy a... Bueno, el grandullón se me ha adelantado. Vale, ocho, siete. Una estupenda baraja por lo que veo. Sí. Ahí hay siempre un uno metido. No sé por qué meten ahí un uno como si nada. Pero, ¿por qué metéis un uno ahí? En serio, ¿por qué metéis un uno ahí? ¡En serio, ¿por qué metéis un uno ahí? En serio, ¿por qué metéis un uno ahí? Como si nada, vale. Ahí tenía que haber un uno. Vale, hay bastantes ceros. También hay creo que dos o tres unos, que no sé por qué están en mitad de la baraja, pero bueno, cada uno lo suyo. Un siete, a ver, un siete, un siete, un siete. Un siete, a ver, un siete, un siete. Un siete, un siete, un siete. Un siete y al otro. Llega un cinco. Millón, un siete. No lo sé por qué. Me auchino que hay un otro... El otro. ¡Vale, el otro que me dice! ¡Vale, te puedo crecer! ¡Vale, a ver! Tengo que ir por aquí. Ver, ver, como va a ir por aquí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede? ¡Si! Espere el bloc... ¡Gracias por esto! ¡Sosma, Franne! ¡Va! ¡Eso es! ¡Que se lo hacen! ¡Lleva! ¡Hau! ¡Lleva! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Utengo! ¡Eso es! ¡ meer y más! ¡Eso es wiping! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!